Después de tanto tiempo, sigues tan hermosa Y tus ojos nunca brillan igual, no más que ayer Puedo morir mi amor, puedo volar mi lleno Y en el que te veo, todo nunca me ha visto Y en el que te veo, te voy a vivir Puedo morir mi amor, puedo volar mi lleno Y en el que te veo, te voy a vivir Puedo morir mi amor, puedo volar mi lleno Y en el que te veo, te voy a vivir Puedo morir mi amor, puedo volar mi lleno Puedo morir mi amor, puedo volar mi lleno Puedo morir 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 mi lleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!